Por el río de mis penas tu amor has olvidado El cariño que te he dado y los besos que te di Esperaré hasta que llueva y venga la palizada Y se quede entre sus aguas el dolor de este amor Ya no quiero, quiero que vuelva, ya no quiero, quiero que vuelva Ese amor que le hizo daño a mi pobre corazón Por el río de mis penas tu amor has olvidado El cariño que te he dado y los besos que te di Esperaré hasta que llueva y venga la palizada Y se quede entre sus aguas el dolor de este amor Ya no quiero, quiero que vuelva, ya no quiero, quiero que vuelva Ese amor que le hizo daño a mi pobre corazón ¡Sensuario! ¡Garicia! ¡Así, así! ¡Pachito, palacio! Me bañaba muy solito a la orilla de aquel río Y de pronto tú gritabas a la vara en la orillita Qué feliz yo me sentí, qué feliz yo me sentía Al saber que conocía al amor de mi vida Porque desde ese día tu amor haya quedado Grabado en mi corazón, grabado en mi corazón Me bañaba muy solito a la orilla de aquel río Y de pronto tú gritabas a la vara en la orillita Qué feliz yo me sentí, qué feliz yo me sentía Al saber que conocía al amor de mi vida Porque desde ese día tu amor haya quedado Grabado en mi corazón, grabado en mi corazón Porque desde ese día tu amor haya quedado Grabado en mi corazón, grabado en mi corazón Explorando en mi corazón